Llevan casi un año preparándolo todo. Son pacientes del taller creativo del Departamento de Terapia Ocupacional en Salud Mental en el Hospital Perpetuo Socorro y hoy presentan sus trabajos. Tejas, costureros, muñecos de lana, todo hecho a mano por ellos mismos. Yo hago la serpentina, que es torte de papel. Luego, claro, me la voy haciendo, luego cuando ya está hecho el cuenco, lo subo, se le da cola, luego cuando ya tienen la cola y está ya terminada, se le da pintura, luego se ponen unas florecitas y está el cuenco terminado. Se han cortado las cabezas por el medio que después tiene, son de por el pan. Luego se han forrado las cabezas con una telilla. Luego se han puesto los pelos y se han adornado con colorines. Se le han puesto la etiqueta de enfermera. Detrás le hemos puesto unos broches para poner esas aquí. Me gusta mucho leer y se me ocurren frases muy ocurrentes y para los marcapáginas son muy interesantes, para la Navidad. Y es lo que más me dedico, también me dedico a otras cosas, pero lo que más me gusta es esto, porque me gusta mucho expresar lo que siento cuando lo escribo, para que mucha gente se sienta feliz, igual que yo cuando lo hago. El taller de creatividad, junto al de habilidades sociales, educación para la salud o psicomotricidad, se convierte en pieza fundamental para la rehabilitación de personas con enfermedad mental. Todos ellos se desarrollan dentro del Departamento de Terapia Ocupacional. Desde este servicio se trabaja para conseguir que los pacientes recuperen su autonomía, sobre todo después de haber pasado una fase aguda. Y este es uno de ellos, el taller creativo, que está un poco más enfocado a desarrollar lo que son destrezas motoras, habilidades cognitivas, también les crean hábitos de trabajo, que asistan, que sean puntuales, que tengan rutinas adecuadas, que tengan ocupaciones, que participen. Y los logros, desde luego, son palpables. Casos como el de María Isabel o el de Juan Francisco, lo evidencian. A mí, cara de todo esto, lo que me ha servido, me temblaba mucho el pulso. A causa de trabajar esto, el pulso lo tiene más, ya no te tiembla las manos. Y luego, aparte, que cuando estás haciendo esto, estás pendiente de esto y la cabeza no la tienes en otro lado. Y te hace comunicarte. Yo, por ejemplo, no salía de mi casa y a raíz de venir aquí, ya te relacionas con la gente. Esto me ha permitido ser mejor persona y, sobre todo, abrirme más a la gente y que mis compañeros se sientan mejor también. Para ellos, este mercadillo supone poder mostrar sus trabajos y recaudar fondos para seguir comprando material. Para los asistentes, también es toda una oportunidad de empezar a hacer sus compras navideñas. Pues he cogido y le he comprado a mi madre una caja de costura que, además, lleva la máquina igual de coser que antiguamente tenía mi madre, de Singer. Y como la he visto, me ha gustado mucho y he dicho, pues nada, se la voy a regalar a mi mamá. Así que, pues eso, he cogido y me la están envolviendo en papel de regalo. Y, nada, pues un detalle para mi madre para navidades. Y qué mejor que ayudar a esta gente y que es muy necesario para todos. Pues ya saben, durante hoy y mañana este mercadillo abre sus puertas en el hall del Hospital Perpetuo Socorro, la cuarta edición de una iniciativa que también busca la integración de las personas con enfermedad mental.